Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGaze Hoy reaccionaremos a los nuevos monstruos secretos de GatenopanBan4 Gracias al canal de BoogieHogies En el vídeo de hoy liberaremos a la reina Tanguro y nos traicionará Lucharemos contra un monstruo con mil cabezas de serpientes Y descubriremos el pasadizo secreto para poder escapar ¡Esto es el ánimo! ¡Es una serpiente! ¡Con pelos! ¡Corre, corre! ¡Sube por ahí! ¡Sube, sube! ¡Una serpiente que ha cambiado también! ¡Tíraselo encima! ¿Qué hace? ¿Se lo tira encima? ¡Vamos, vamos, vamos! Si le damos al botón se le caerá encima ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Vale, venga! ¡Te hemos salvado! ¡Vamos, vamos! ¡Qué rinoceronte chica más rara! ¡Es muy fea! ¡No se ha tirado! ¡Eso por hablar tanto! ¡Vale! ¡Va a aparecer por aquí la serpiente cascabel! ¡Uy! ¡Todos los monstruos, chicos! ¡No! ¡Es el sheriff! ¡Es nuestro amigo, el sheriff! ¡Es nuestro amigo, el sheriff! ¡Pero, ostras! ¡Tiene a Opila y a Tarta esclavizados! ¡Pobrecitos! ¡Mira cómo está! ¡Vale! 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 ¡Hemos cogido! ¡No sé qué hemos cogido! Era como un collar, ¿no, chicos? Estamos buscando algo más Una cinta ¿Qué más? Queda una puerta ahí, por abrir Vale No sé qué era eso Unas esposas Vale, lo dejamos todo aquí Hay una tarjeta, ¿vale? De la puerta Vale ¡Oh! ¡Es bambal, chicos! ¡Nos ha traicionado el cherry! Sabía que no era de fiar ¡Ah! ¡No nos ha traicionado! ¡Bambalena! ¿Qué te pasa? Mira, y ahí está Jumbo Y el caracol ¡Estráñen flip! ¡Oh! ¡La Queen! ¡Los tienen a todos encerrados, chicos! Vale, vamos por las escaleras A lo mejor nos tendremos que salvar, chicos ¿Vale? 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 ¡Va! ¡Oh! ¡Los ha traicionado la Queen! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Está complicada la cosa! ¡Todo el mundo nos traiciona, chicos! ¡Son todos monstruos! ¿Qué quieren? ¡Oh, oh! ¡Va a aparecer por ahí, chicos! ¿Qué? Entramos en esta sala Cogemos la tarjeta ¿Vale? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Es Jumbo! ¡Toma, Jumbo! ¡Toma, Jumbo! ¡Vale! ¡Controlamos a Jumbo con estos botones! ¡Toma! 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 ¡Toma, Jumbo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Cuántos bichos! ¡Toma! 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 ¡Me da la sensación como que las manos del monstruo ese son como serpientes, ¿ves? ¡Son sus manos, ¿no? ¡Venga! ¡Vámonos, vámonos! No sé dónde estamos ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sube, sube por ahí! ¡Sube por ahí! ¡Qué pesada es con las serpientes manos esas! ¡Oh, Dios! ¡Ostras! ¡Vale, por ahí, por ahí ¿vas bien? ¡No, no! ¡Madre mía! ¡Están por dos lados! ¡Cuántas manos tiene! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Tarjeta rosa! ¡Corre, corre! ¡Uy, qué mareo, Dios! ¡Mirad! ¡Lo sabía, chicos! ¡Es todo serpientes! ¡Y quién tiene en la mano! ¡No sé quién es ese! ¡Dejadlo en los comentarios si sabéis cómo se llama ese! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde va? ¿Nos quiere hacer una prueba para podernos salvar? ¿Vale? ¿Qué tendremos que hacer con esos cohetes? ¿Vale? ¿El cañón? ¡Oh, oh! ¡Se ha enfadado! ¡Se ha enfadado, chicos! ¡Ahí hay otro cañón! ¡Vamos! ¡Toma, en todo el ojo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, oh! ¡Nos está ayudando! ¡El elefante ese! ¡Ahí hay otro cañón al fondo! ¡Hay dos cañones más! ¡Para los dos cohetes que tenemos! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Que se puede! ¡No! ¡Ahí hay otro cañón al fondo! ¡Vale! ¿Podemos salvarlo ya? ¡Ale, no nos ve! ¡Venga, vamos! ¡Rómpeles las cuerdas! ¡Corre! ¡Corre, escapa! ¡Último cañón! ¡Vamos! ¡Este es tu fin! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Un pasadizo secreto! ¡Oh, oh! ¿Ese es Van Balena? ¡Ah, no! ¡Es el Sheriff! ¡Nos podías haber ayudado tú también, Sheriff! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Esto suena a nuevo monstruo, chicos! Adiós